3, 5, 4, 3, 2, 1 Nosotros en Puerto Rico, Ghana, tenemos un compromiso con la gente que se reinventa, que echa para adelante porque nosotros queremos ayudar y ponerle granito de arena en todo lo que sea posible. Mira, y este es el caso de Gisela Sweet Creation. Gisela del pueblo de la Are, madre de cuatro varones y una niña de 14 años con síndrome Down. Gracias a la Fundación Pisadas de Amor, logró terminar su cuarto año. Se matriculó en NUC IBC y se graduó de Pastry Chef, panadería local e internacional. Decidió emprender en su negocio porque le dan la oportunidad de estar 24-7 con su hija, trabajando duro para generar para sus gastos médicos y a la vez aporta a su casa y a sus demás hijos. Realizan todo tipo de bizcochos, el famoso tren leche, cuentan con servicios de catering, y su meta es lograr hacer de su hija la más independiente que pueda. Mira, ella estudió en NUC University, qué bueno, y aprendió todo esto. La pueden conseguir, mira, ahí está el número de teléfono, 787-329-9891. ¡Llámala, llámala, llámala! No, no mataba ni una mosca. ¡Para llevar también! Está como Tati, ¿qué es para llevar siempre? Vamos a una pausa, este Puerto Rico gana, vamos allá.